Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece natural, ¿qué tal? Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando estés con el sudado Amale el video pa' sentir tu flow, diseñate niña pa' llamar la tensión Te mantiene tensión sin bajar la presión, tu sudado tiene que dar la fecha de inspiración Estoy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente Despacito y brucamente Amarradito bien demente